¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica de separación en las cuales los componentes de una muestra se separan en dos fases. Una fase estacionaria de gran área superficial y una fase móvil. El objetivo de la fase estacionaria es retrasar el paso de los componentes de la muestra. Cuando los componentes pasan a través del sistema a diferentes velocidades, estos se separan en determinados tiempos. Cada componente tiene un tiempo de paso característico a través del sistema, llamado tiempo de retención. La separación cromatográfica se logra cuando el tiempo de la retención de ganadito difiere del resto de los componentes de la muestra. La cromatografía puede ser preparativa y analítica. La cromatografía preparativa se refiere a la separación de los componentes de una mezcla para su posterior procesamiento y se puede considerar un método de purificación. En cambio, la cromatografía analítica generalmente se hace con una pequeña muestra permitiendo para cuantificar la proporción relativa de los componentes en la mezcla. Materiales. Papel filtro o alguno poroso. En este caso uso una bolsita de té y una servilleta. Cinta adhesiva, marcadores, lápices, alcohol y vasos. Procedimiento. Paso 1. Agregar el alcohol al vaso o vasos que vayamos a utilizar. Paso 2. Recortar el papel de tal forma que sea más pequeño que el vaso. Paso 3. Trazar una línea a dos dedos de distancia del extremo que vamos a poner en alcohol. Paso 4. El otro extremo atar a un lápiz con cinta adhesiva. Paso 5. Enrollar el papel en el lápiz hasta que veamos que el alcohol solo puede tocar parte de la punta del papel. Paso 6. Ya con el papel atado al lápiz ponerlo sobre el vaso. Paso 7. Observar como los componentes del marcador se mueven. Paso 7. Acá podemos notar que aunque los dos marcadores sean negros y sean solubles en agua, uno traccionó muy distinto al otro. No se separó los componentes mucho más rápido y se nota más a los humanos. Paso 7. Los marcadores que utilicé fue Omega y Faber-Castell. Paso 8. Aparte de hacer el experimento, también me atreví a jugar con los colores y formas. Y así hice varios experimentos. Paso 9. Los marcadores que utilicé fue Omega y Faber-Castell. Paso 9. Los marcadores que utilicé fue Omega. En esta foto podemos ver claramente la separación de componentes. Podemos ver como el azul sube, que sería la fase móvil. Y la parte roja que se ve sería la fase estacionaria, que fue el color que demoro más en subir. Paso 11. La Mainos delta y Confersión. Gracias por ver el video.